La onda tropical número 17 se encuentra desplazándose sobre el territorio nicaragüense, pronostica el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Para este viernes 28 de julio, se esperan temperaturas de 27 a 35 grados Celsius en el Pacífico. Estará soleado temporalmente por la mañana, lluvias ligeras ocasionales por la tarde, nublado, lluvias y tormentas eléctricas dispersas de ligeras a moderadas de 26 a 35 grados Celsius en la zona norte central, nublado con lluvias ligeras por la mañana. Durante la tarde, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, con lluvias fuertes en varias partes, de igual manera de 28 a 30 grados Celsius en las regiones autónomas de la costa Caribe, nublado con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, con lluvias fuertes en varias partes. Para Noticias 12, Gloria Campos.